bien amigos un saludo para todos cómo se encuentran vamos a revisar entonces aquí lo que es el análisis de la semana esta semana de 13 de diciembre 2021 y bueno tenemos el us dólar en la parte superior una zona de alto valor donde desde el marco de tiempo semanal vemos que el precio puede llegar sin ningún problema sin el movimiento alcista probablemente después de tomar liquidez aquí baje y liquide por debajo de esta zona si liquida y cierra posiciones distribuyendo por debajo de esta zona pues podríamos tener un movimiento alcista mientras tanto va a seguir siendo alcista aquí teníamos muchísimo volumen en esta vela es muy difícil que el precio pase de esta vela y de hacerlo pues esperaríamos una distribución por debajo vamos a esperar a ver qué pasa en este inicio de semana con el us dólar bien tenemos aquí euro dólar muy probablemente tenga un movimiento alcista fíjense que si nosotros revisamos el marco de tiempo de cuatro horas podemos ver cómo tomó liquidez después hizo un quiebre estructura vino al primer movimiento aquí y muy probablemente después si este no es más alto que este directo lo que vamos a tener es un movimiento a este nivel de acá y en este nivel podríamos venir a tomar una entrada sin ningún problema una entrada que podría venirse desde este punto hasta este punto y podríamos estar hablando de una una posición más o menos así el movimiento alcista una relación riesgo beneficio 7 a 1 más o menos que estaría muy bien más o menos aquí 7 a 1 y podríamos podríamos tomar esta posición vamos a revisar entonces qué pasa cuando el precio empiece a retroceder porque ya rebotó aquí en este primer esta vela tuvo mucho volumen fue una vela muy importante en el marco de tiempo de una hora también la vemos es una vela de mucho volumen y aquí también esta velita tuvo mucho volumen y el precio bien igual me la respeta pero probablemente venga nuevamente acá abajo y en este nivel es muy muy clave para poder tomar condiciones en compra lo voy a poner aquí en robo para tenerlo distinguido marco de tiempo diario para librador también una misma situación empieza a ser alcista y fíjense lo bonito tuvo un cierre por encima o sea que tenemos un quiebre de estructura y toma de liquidez lo más sencillo que nosotros podemos hacer es venir y revisar en esta vela que es la que más volumen tiene qué fue lo que sucedió en ese nivel entonces si venimos y revisamos podemos venir en marco de tiempo de una hora entonces aquí vamos a tener que marcar un order block de esta manera si lo voy a alargar aquí lo vamos a 15 minutos vamos a ver la vela de más volumen roja la tenemos a 5 minutos la vela de más volumen roja la tenemos acá abajo y en un minuto la vela de más volumen rojo lo tenemos ahí está perfecto entonces tenemos nuestro mayor volumen en un minuto y tenemos lógicamente aquí una vela que tiene muchísimo poder que es esta esta aquí esta pequeñita y esa vela también nos va a marcar un punto importante si nosotros revisamos esta velita aquí en este nivel tenemos un punto importante un punto interesante que no nos hace mucha diferencia con la vela más importante entonces si venimos nuevamente y alargamos esto pues vamos a tener que un quiebre de estructura en 4 horas nos podría venir a dar sin ningún problema en ese máximo volumen de una hora como lo podemos ver vamos a trazar aquí el pivo del punto bajo al punto alto que es el punto más alto y podríamos venir a trazar una entrada en este nivel una entrada cercana al 900 31.900 podría estar muy bueno 31.870 me gusta esto va aquí pequeñito y profita menos 27 para que distribuya por encima de máximos listo tendríamos una relación riesgo beneficio 4.38 que es bueno no es lo máximo pero está muy bien listo entonces también la voy a dejar aquí pendiente para poderla revisar australiano dólar en el marco de tiempo diario vamos a un movimiento bajista toma liquidez por encima podría venirse un movimiento de descenso aquí cuando tomó liquidez pues no hizo absolutamente nada más y yo lo noto enredado mejor sigo me ocelandés frente al dólar también podría generar su movimiento al cista marco de tiempo de 4 horas el intento de hacer movimientos hacia arriba los movimientos bajistas no tienen mucha fuerza tuvo una distribución por aquí abajo y lo más probable es que continúe subiendo pero no veo nada claro el oro evidentemente va al cista evidente evidentemente tuvimos una vela de mucho volumen aquí que no ha vuelto a ser retesteada lo más probable es que venga a esta zona nuevamente y de aquí continúe subiendo y el dólar yen ya le tengo una orden ahí pendiente pero la situación es que dólar yen sigue siendo el cista porque no cierra por debajo tampoco ha distribuido por debajo la zona de distribución está por acá encima y él puede seguir subiendo trae una estructura al cista en marco de tiempo de 4 horas vemos una toma de liquidez quiebre de estructura y posible retroceso como pueden ver aquí tengo una entrada 7.76 a 1 pero una alerta para estar pendiente del volumen cuando el precio llegue aquí para poder colocar la orden y tener mayor seguridad USCAD viene en movimiento bajista puede que el precio después de esta pequeña caída rebote hasta esta zona y lo que vamos a hacer simplemente después de esa quiebre de estructura es venir y revisar esta vela esta vela es clave en todo esto vamos a una hora en una hora podemos revisar que antes vamos a 4 horas perdón y en 4 horas podemos revisar que la vela como volumen es esta luego en una hora podemos venir a revisar voy a retrocederlo aquí porque pues antes de de que se dé el quiebre aquí lo tenemos tuvimos la vela de mayor volumen en una hora que es este luego vamos a 15 minutos en 15 minutos seguimos teniendo una vela potente pero un poquito más acá es esta luego vamos a 5 minutos y en 5 minutos estamos teniendo velas potentes que sigue siendo la misma muy muy potente miren que acá en la parte superior no tenemos velas tan potentes y aquí volvemos a tener velas potentes en este impulso o sea que voy a marcar esta como vela potente de mayor volumen en 5 minutos que no es una maravilla pero pues la podemos tener ahí y la el mayor volumen en un minuto lo vamos a tener también por aquí es esta misma fíjense aquí está al ladito esta es la vela de mayor volumen en un minuto y fíjense que luego el precio la vuelve y la respeta y probablemente sea una vela de muchísimo poder para nosotros en la parte de adelante entonces si nosotros revisamos lo que es el USCAD en el marco de tiempo de 4 horas podemos revisar que el precio puede venir hasta este nivel si fíjense que aquí está intentando puede venir hasta este nivel y en este nivel volver a girar si trazamos el Fibonacci vamos a ver que conecta muy bien con la zona del 78.6 en un precio cerrado de 1.28 y 1.28 es un muy buen nivel para tomar una entrada bajista o sea que 1.28 stop loss al final del máximo es un stop grande no me gusta mucho pero pues en caso de la entrada se toma y una entrada en el 1.28 cerrado sería muy muy bueno 57 pips de stop loss es gigantesco 161 pips de ganancia y a pesar de que es una entrada con muchísimo stop loss pues tiene una buena relación que es su beneficio y podría valer la pena la voy a poner aquí en rojo para tenerla en cuenta listo dólar franco toma liquidez por debajo quiebra el chiste y puede venir nuevamente a este nivel tienen que buscar en esta zona que es lo importante para poder seguir comprando pero está interesante Audecat va a llegar a una zona muy 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 buenita muy 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 bonita para poder vender fíjense aquí está marco de tiempo de 4 horas marco de tiempo de 1 hora y en marco de tiempo de 1 hora el precio apenas va a llegar a la zona diaria y en el momento que haga el quiebre pues se va a poner interesante para nosotros poder empezar a vender siempre recuerden hacer un quiebre bajista retroceso y ahí se empezará a vender la línea contra tendencia es vital y la pueden seguir viendo en otros videos que tenemos aquí en YouTube Australiano Yen no tenemos mucho el precio apenas va a llegar a esta zona de acá arriba le falta bastante o sea que no tenemos nada CatGen CatGen está empezando a generar un retroceso desde Soder Block puede generar un movimiento hacia arriba sin problema en el marco de tiempo de 4 horas después de tomar liquidez hace un quiebre de estructura fuerte el retroceso viene sin tanta fuerza y yo tengo una posible entrada aquí aunque tengo una alerta la voy a poner un poquito más abajo perdón si se me movió voy a poner la alerta un poquito más abajo para que me avise cuando el precio se arrime para yo poder tomar la decisión de meter una entrada o no meter la entrada listo EuroUD marco de tiempo diario viene como rebota perfecto en la zona del alto volumen que teníamos precisada ahora tiene que regresar hasta acá le falta muchísimo EuroCat perfecto en esta zona y va a ir en movimiento alcista hasta este nivel entonces yo lo que voy a buscar es aquí un quiebre de estructura y si ese quiebre de estructura se llega en el retroceso vuelvo y compro pero está muy lejos y EuroLibra fíjense que EuroLibra EuroLibra viene y toma liquidez en esta zona y puede empezar un movimiento bajista entonces toma la liquidez quiebra y si el precio va nuevamente hasta esta zona sin lugar a dudas toma la entrada bajista acá arriba porque me plantea un muy buen movimiento y luego la distribución la va a hacer por debajo de estos mínimos o sea que fíjate fíjate ahí podría darse muy bien EuroGen posiblemente genera un nuevo movimiento transista pero no hay nada ahí EuroNueozelandés no tiene pinta de seguir subiendo lo más probable es que empiece a caer pero no ha generado el quiebre de estructura fíjense que todos estos mínimos no han podido ser reventados a lo que me hago un mínimo y un retroceso tomo la venta pero el retroceso debe darse hasta esta zona de acá siempre tengan en cuenta el último nivel para poder vender con mayor precisión ante un quiebre ahí librado de apenas quiebra bajista toca un retroceso gigantesco no estamos para esperar todo eso también todo esto es gigantesco el retroceso aquí quiebra pero el retroceso es gigantesco de hecho es más aquí se pueden buscar posiciones de movimiento A, B, C para buscar tomar el retroceso es un poquito más riesgoso pero pues también se puede Libra Yen completamente alcista marco el tiempo de 4 horas después de este movimiento fíjense como el precio viene y arranca su movimiento y está con muchas probabilidades de seguir subiendo y lo más probable es que tenga un precio que distribuya por encima de estos máximos es un precio de distribución y para los que tienen posiciones abiertas en Libra Yen alcista pues muy probablemente el precio continúe hacia arriba y los favorezca Libra neozelandés sin ningún problema tuvo un quiebre lo más probable es que retroceda este nivel y de ahí empiece a caer se pone interesante neozelandés le falta muchísimo para llegar neozelandés Yen probablemente siga subiendo o sea que en un marco de tiempo más pequeño pues lo que hay que hacer es buscar quiebre de estructura ya tenemos manipulaciones por aquí que toman liquidez miren que bonito se ve esto lo que es que simplemente estos son tomas de liquidez tomas de liquidez que realmente se ven muy fáciles la toma de liquidez vamos a esperar entonces quiebre de estructura por encima de esto break of structure por encima de esto y en el otro proceso podemos tomar compras el bitcoin viene a los 48 mil dólares muy probablemente en esta zona de distribución porque miren que es acumulación reacumulación distribución y redistribución en esta zona puede caer un poquito más hasta los 40 mil nuevamente que es una nueva zona donde podemos empezar a comprar nuevamente bitcoins y aquí está más o menos 39 mil 600 por eso les digo yo 40 mil más o menos USDCOP viene en un movimiento bajista después de que distribuyó por encima puede tomar un descuento en esta zona cercano a los 3800 y continuar su movimiento a la alza en este momento pues lo único que quiero es recordarles que las inscripciones a nuestro entrenamiento Master Trading están abiertas y que ustedes pueden acceder a nuestro entrenamiento hasta este viernes aprovechen la oportunidad nosotros estamos aquí les voy a poner la página web para que ustedes puedan venir y revisarla esta es nuestra página web y su mensaje está la publicidad apenas abrió esto ok cerramos las inscripciones el 17 de diciembre a las 7 de la noche faltan 4 días no se lo vayan a perder aquí está toda la información de nuestro Master Trading simplemente le dan aquí está en un precio súper súper especial de 897 dólares un pago por una mentoría es muy 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 económico para que ustedes lo puedan aprovechar aprender todo esto son solamente 15 cupos disponibles ya nos quedan menos de la mitad para que ustedes lo puedan aprovechar tuvimos más de 1500 personas registradas en el taller de trading que tuvimos el sábado y pues bueno aquí les brindo nuevamente la oportunidad y ya saben que cualquier pregunta que tengan pueden solicitar una llamada y nosotros vamos a atenderlos personalmente para que ustedes queden tranquilos con la compra que están haciendo para que queden claros con lo que están adquiriendo y puedan sacar el mayor provecho aquí tienen todos los testimoniales de las personas y pueden ir a Facebook y revisar todos los testimoniales de las personas que han tomado nuestros entrenamientos para que vean que realmente es un entrenamiento que vale la pena que van a conseguir la manera la forma de ganar dinero de por vida trabajando solo una hora al día incluso empezando desde cero entonces activan el entrenamiento en este momento no pierdan la oportunidad y ya saben nos vemos adentro compartan el canal y suscríbanse a él para que no se pierdan nada de nuestro contenido mi nombre es Dante Zúñiga nos vemos en el próximo un saludito para todos y chao chao